El episodio comienza con Mike expresando su entusiasmo por el boleratón. El ganador del partido de bolos tendrá una cena para dos personas en Harryhausens. Cuando Mike le indica a Fungus que archive el papeleo, Ross le dice que no podrá participar ya que necesita aprobar todo el papeleo. En cambio Ross se le ve extasiada cuando ve llegar a Gary y le dice complaciente que no se preocupe por sus deberes, que simplemente disfrute jugando bolos, también se ríe malvadamente mientras le tira el trabajo a Mike. Esto lo irrita por el hecho de que lo hayan menospreciado. Tyler está leyendo un libro en la bolera que lo ayudará a convertirse en un bromista. También le dice a Val que aunque sabe, no le gusta jugar a los bolos. Gary se burla de Mike ya que el monstruo verde no tiene permitido participar en el juego. Gary luego anuncia que ha reunido un equipo para jugar para él. El dúo apuesta que quien pierda el juego hará todo el papeleo del otro monstruo. Tyler, que quiere impresionar a Mike y ascender al piso de la risa, propone que el equipo esté formado por los miembros de Meet. En la siguiente escena de Monsters at Work, Tyler convence a Fritz y a otros, excepto Duncan de ser parte del equipo de bolos de Mike, los grandes Wasowskis. Tyler es el capitán y todos practican en la bolera. Lamentablemente, su equipo apesta jugando. Más tarde, Tyler está de mal humor porque el equipo no lo está haciendo bien, entonces Duncan lo soborna con un equipo de jugadores de bolos profesionales, siempre y cuando firme un contrato de no aspirar al empleo de Fritz cuando ganen. Tyler firma el contrato y les miente a sus compañeros miembros de Meet, diciéndoles que el juego está cancelado. Es el momento de jugar el boleratón de Monsters at Work. Fritz, Ball y Cotter llegan al callejón justo cuando el juego está a punto de comenzar. Están enojados porque Tyler les mintió sobre la cancelación del juego. Los jugadores de bolos profesionales se niegan a jugar y se retiran después de escuchar cómo el capitán le mintió a su escuadrón. Tyler le dice a Mike que hizo todo lo posible para impresionarlo. También expresa su pesar a sus colegas de Meet. En Monsters Inc, sin embargo, nada sale completamente mal. Los miembros de Meet perdonan a Tyler y todos juegan del lado de Mike. Los equipos de Gary y Mike lo hacen bien y el juego termina en empate. Entonces en Harryhausen's Mike y Gary, dos monstruos que no pueden tolerarse, cenan juntos. También tenemos la escena de los créditos finales en la clase de comedia de Mike. Mike informa a sus alumnos sobre los que irrumpen en clase de comedia que interrumpen a un actor o comediante mientras habla. El episodio concluye con las bromas de Gary, interrumpiendo constantemente a Mike, lo que hace que el monstruo verde se enoje mientras todos se burlan de él. Por otro lado, la amistad de Tyler con los miembros de Meet se ha fortalecido en el episodio de hoy. Aspira a ser un bromista, pero no parece que vaya a traicionar a sus compañeros en el proceso. Duncan hará todo lo posible para causarle dolor. Así que veremos cómo Tyler se abre paso hacia el piso de la risa. Comparte este video si te gusta y si no te gusta también. ¿Qué opinas de esta serie? Y no olvides suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que seamos aún más amigos. ¡Suscríbete al canal!